Youth Up, una generación diferente, conectada a Dios. Un paso más hacia su voluntad, una revelación que nos ayuda en su avance. Vivamos apasionados por Dios. Fabián Bolaños, Pastor de Jóvenes, Youth Up. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy, muy importante. Que tiene que ver con algo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos experimentado. Posiblemente en algún momento. Por lo que titulado al mensaje, descansemos en Dios. Diga conmigo, descansar en Dios. Y podemos ver a Jesús, haciéndonos una invitación que muchas veces no ponemos la atención. Que deberíamos de ponerle. Vamos a estar en Mateo, capítulo 11, versículo 28. Y tengo dos preguntas para hacerles a ustedes. Cuántos de los que estamos en este lugar han experimentado el estar cansados, el estar agotados en algún momento. En ese momento donde todas las agujas están acostadas al lado izquierdo y ya no dan más. Cuántos han experimentado que de un momento a otro están agotados, cansados y llegan a un lugar, ya sea a la iglesia, ya sea a un grupo de amigos. Y de repente, todo el cansancio, todo el agotamiento que tenían, pareciera desaparecer por completo. Lo han experimentado. Eso es porque al estar felices y de buen humor, aún el cansancio, aún el cansancio físico se puede superar. Por eso debemos de estar felices, alegres en todo momento. Ahora miremos el otro lado. Hemos descansado y de repente hemos dormido por mucho tiempo. Y nos levantamos con esa sensación de pesadez, sin ganas de hacer absolutamente nada. No tenemos razones para sentirnos agotados, pero estamos lentos, estamos cansados. Imagínense que llegamos al trabajo después de haber dormido suficiente. Pero el desánimo emocional nos drenó. Y entonces estamos deseando que ya sea hora para irnos a nuestras casas y entonces poder descansar. Llegamos a la casa y parece increíble, pero sentimos exactamente igual. Y eso es porque emocionalmente no estamos bien. En la palabra en Mateo capítulo 11 versículo 28 veamos lo que nos dice Jesús. Y dice la palabra vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados. Cuando leemos esta porción de la palabra hay una acción que está hablando y dice Venga aquel que entienda que está cansado, aquel que entienda que está agotado. Venga a mí y vea el ofrecimiento y yo les daré descanso. Sabe algo Jesús espera que usted y yo descansemos en paz ahora y no cuando ya no haya absolutamente nada que hacer. El verso 29 dice carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y una vez más viene y nos dice encontrarán descanso para su alma. Gran invitación de parte del Señor. Como dato interesante Mateo es el único de los cuatro evangelistas que viene y registra esta poderosa invitación. Hay una cantidad de pasajes que son comunes para los evangelistas. Pero este solamente Mateo vino y tomó nota de él. Y parece extraño. Seguramente me imagino él era el más agotado de todos. Porque cuando alguien viene y me dice que hace clic en nosotros. Algo de lo que alguien está diciendo. Es porque lo consideramos a partir de nuestras propias sensibilidades. Mateo era una persona muy cansada. Él era un publicano. Y los publicanos eran personas de mala fama. Eran odiados porque. Porque le habían vendido su alma al imperio romano. Ahora cobraban impuestos. Los cuales inflaban para hacerse ricos. Y cobraban a su propia gente, a sus familias, a sus vecinos. Nadie, absolutamente nadie los quería. Tenían que estar protegidos en ese momento. Mientras cobraban por algunos soldados. Sus fiestas eran llenas de excesos. Entonces era alguien con un cansancio. Cansancio, cansancio de la vida. Cansancio del alma. Es un cansancio o un agotamiento diferente. Estaba cansado porque la religión no lo aceptaba. No podía ir a la sinagoga. Estaba cansado porque la corrupción propia heredada del sistema. Lo tenía, lo deformaba. Y la desproporción de su sistema de vida. Lo tenía profundamente en su interior deprimido. Cuando se habla de descanso. Alguien pensará en el cuarto mandamiento. Seis días trabajarás. Dice la Biblia en Éxodo 20. En él harás todo lo que tengas que hacer. Y el séptimo día. Vas a ir a descansar. Curioso. Pero en Cristo. En Cristo ya no es un día específico. Sino más bien que es una persona. Y el libro de Hebreos presenta a Cristo. Como el reposo. Como el descanso. Para usted y para mí. Aunque también es importante entender. Que al menos un día a la semana. Debemos de detenernos. Debemos de descansar. Vamos a ver en este pasaje. Tres diferentes tipos de cansancio o de agotamiento. Que viene el Señor. Y ofrece descansarte a ti y a mí. El agotamiento es una característica en nuestros días. Muy clara. Muchos hemos estado así. Sabemos que no son tiempos fáciles. Tenemos que competir para poder mantener el trabajo en el que estamos. Hay mucha competencia. Hay mucha lucha. Tenemos que ponerle mucho empeño. Trabajar muy duro al punto de que muchas veces tenemos que llevar nuestro trabajo hasta nuestra casa. Y robar tiempo esencial y especial de nuestra familia. Aquí vemos a Jesús. Aquí vemos a Jesús. Hablándonos de tres cosas. De las que Él quiere descansarnos a usted y a mí. El primer descanso que puedo ver. Es el descanso de la religión. Cuando Él dice en el verso 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Él está hablándole directo al sistema religioso judaico. Que fue puesto para declarar donde estaban bien o donde no lo estaban. Ellos habían convertido en una religión con características propias. Con un entendimiento humano. Claro, los fariseos que estaban como parte del público. Y todas sus reglas estaban escuchando. Y ellos sabían que Jesús específicamente estaba atacando el corazón de su religión. Y Él dijo vengan a donde a la iglesia, al templo, al sacrificio. Hagan esto, hagan aquello, a las penitencias, a las buenas obras, a la iluminación. No. Jesús dijo vengan a mí. Porque el descanso no se encuentra en un lugar. El descanso no se encuentra por más que lo busquemos en una religión. El descanso se encuentra en una sola persona. Y es en Jesús. ¿Cuánto lo creemos? La religión viene y tiene este argumento. Trabaje más. Esfuérzate más. No hagas esto. Pero haz aquello. Pareciera que Dios todavía no está complacido. Ni con usted, ni conmigo. Tenemos que seguir prácticamente llevando, empujando, presionando más duro. Y por más tiempo. Y Jesús vio los corazones de aquellas personas. Que estaban completamente aplastadas. Debajo de todo un sistema religioso. Sobrecargados. Sobrecargados. Estaban ansiosos. Estaban estresados. Y el Señor viene y les ofrece un camino mucho mejor. La religión tiene una característica secundaria. Y es que viene y genera autosuficiencia. Creemos que todo lo podemos hacer. Y se refleja en el orgullo propio de muchos de nosotros. Y se piensa que Dios está. Pero yo tengo que hacer algunas cosas. Para que me lo pueda ganar. Yo tengo que mejorar. Hacer esto otro. Y a eso la Biblia lo llama justicia propia. Y quiero decirles una tendencia humana. Somos un poco, por decirlo de alguna manera, subidos. Sabelo todo. Y pretendemos saber lo que necesitamos. Y también cómo poder conseguirlo. ¿Y qué es lo que ocurre? Acto seguido. Generamos nuestra propia manera de poder llegar al cielo. Porque estamos asustados. Tenemos pánico de no poder lograr arreglar cuentas con Dios. Es la tendencia de reaccionar de manera impulsiva. Frente a las necesidades y a las dificultades. Y entonces ¿qué hacemos? Nos lanzamos a la acción. En búsqueda de nuestras propias respuestas. Ya no ocupo de nada ni de nadie. Y entonces empezamos a suplir nuestras propias necesidades. Sin ayuda ni el consejo de parte de Dios. Cada año he tenido el privilegio. De poder dar algunas palabras. Al inicio del mes de la patria. A pesar de ser extranjero. Dios me ha concedido ese privilegio. Y recuerdo estar en uno de esos momentos importantes. Frente a autoridades. Frente a muchas personas. Recuerdo estar ahí. Había tomado mis notas. Las había puesto en mi tablet. Y todo marchaba muy bien. Cinco minutos antes. Alguien se me acerca. Y me dice. Pastor. En cinco minutos. Le corresponde a usted su turno. Para poder pasar. Y yo le dije. Muchas gracias. Pero no me va a creer. Que fue lo que me pasó. Agarré la tablet. La encendí. Ya no sabía ni qué hacer. Estaba completamente descargada. Empecé a sudar frío. Mi corazón cada vez palpitaba más rápido. El tiempo. El tiempo. Iba caminando. Y recuerdo que volví a ver a todo lado. No sabía qué hacer. Y de repente un joven. Se me acercó y me dice. Pastor ocupa esto. Gloria a Dios por ese joven. Porque me dio un cargador portátil. Y en esos dos minutos. Que estaba ahí. La tableta. La tableta se pudo cargar. Y alcanzó para poder hacer. Lo que tenía que hacer. Al finalizar este evento. Recuerdo que me le acerqué al joven. Le entregué su. Su cargador portátil. Y le digo. Gracias. Dios te bendiga. Y me dice. Pastor de por si usted. Usted ni siquiera. Necesita eso. Dios está con usted. Y Dios lo va a usar. Y pensaba para mí. Realmente es que creemos. Que tenemos el control de las cosas. Creemos que nosotros somos superhéroes. Realmente cuando este joven. Llegó y me dio. La tableta. Solo me faltaba mover la cola. Y decirle gracias. Pero siempre. Muchas veces. Dependemos de otras. Personas. Y dejamos de confiar. En Dios. Debemos entender que. Que Dios. Está en control. Absolutamente. De todo. Y en todo momento. Lo creemos. Él. Está en control. Él. Está en control. Y seguirá estándolo. Por los siglos de los siglos. Y la religión. Tiene un elemento. Más característico. Que es. Hay una falta. De revelación. En el verso 25. Las escrituras dice. En aquel tiempo. Jesús dijo. Te alabo. Padre. Señor del cielo. Y de la tierra. Porque habiendo escondido. Estas cosas. De los sabios. E instruidos. Se las ha revelado. A los que son. Como niños. La religión. Se convirtió. El reposo. El reposo. Se convirtió. En un legalismo. Era. El mandato favorito. De los fariseos. Le adjudicaron. 39. No se puedes. Al cuarto mandamiento. Entonces. El medio. Se ha convertido. En el fin. De hecho. Esta es la esencia. Del legalismo religioso. En otras palabras. Viene y convierte. Lo que es secundario. En primario. O viceversa. Pero Jesús vino. Para que lo primario. Volviera. A ser primario. Que es lo primario. Dios. Antes. De lo ritual. Su palabra. Poderosa. Antes. Que cualquier tradición. La revelación. De que se trata. De una persona. Antes. De una afiliación. A una organización. O algún lugar. Se trata. De una persona. Como aquel joven. Que. Que en el mundo. Evangélico. Él había entendido. Que para poder agradar. A Dios. Tenía que hacer. Y hacer. Y hacer. Claro. Hay una parte. Que nos corresponde. A usted. Y a mí. Debemos de servir. Darle a Dios. Pero este joven. Había entendido. Que solamente. Tenía que dar. Dar de todo. A tal punto. Que llegó. A estar. Tan agotado. Resulta. Que organizan. Un evento. En una de esas. Mañanas. En su iglesia. Todo el día. Estuvieron reunidos. El evento. Fue un éxito. Maravilloso. Y resulta. Que. Al final. Del evento. Deciden. Todos. Ir a celebrar. Por el gran esfuerzo. Y van a un restaurante. A comer. Quedaron de reunirse. A las seis de la tarde. Y él dice. Perfecto. Cheque. Me voy a mi casa. Me cambio. Duermo un rato. Me levanto. Estoy listo. Para partir. E ir. A la cena. Y compartir con todos. Y cabal. A las. Cuatro de la tarde. Cinco de la tarde. Se levanta. Y se va. Al lugar. De destino. Lo curioso. Y sorprendente. Fue que. No encontraron. Absolutamente. A nadie. No había nadie. En el lugar. No había nadie. De la gente. Con que él estuvo. Participando. Ahí. Y él empieza. A hacer llamadas. A ver. Nadie le contesta. Y lo que sucedió. Es que. Prácticamente. Se acostó a dormir. Pero durmió. Veinticuatro. Horas. Y se levantó. A las cuatro. Del día siguiente. Y claro. Llegó al lugar. Nadie va a estar. Porque ya no era. El día. Realmente. Muchas veces. Queremos. Agradar a Dios. Y nos perdemos. De poder disfrutar. De las cosas. Que Dios tiene. Para nosotros. De nuestro tiempo. Con nuestra familia. De un tiempo. De poder venir. A escuchar. La palabra de Dios. Juntos. Y crecer. De reunirnos. De ser parte. De este cuerpo. Maravilloso. De Cristo. Saben. El Señor. No quiere. Aplastarnos. Ni a ti. Ni a mí. Él no quiere. Que quedemos. Sin fuerzas. Él no quiere. Dejarnos ahí. Qué triste. Pensaba. Que trabajamos. Mucho. Y no podemos. Disfrutar. De aquellas cosas. Que Él quiere. Que usted y yo. Disfrutemos. Jesús dice. Yo quiero. Hacerte descansar. De la religión. Y cuando Él dice. Consumado. Es. Lo que había que hacer. Para que. Quedáramos. En paz. Con el cielo. Ya usted no lo tuvo que hacer. Lo hizo Él. Una única vez. Y para siempre. En la cruz. Del Calvario. Claro que nos corresponde. A nosotros. Hacer nuestra parte. Nosotros. Usted y yo. Hacemos lo natural. Y Él se encarga. De hacerlo sobrenatural. La segunda área. En la que Jesús. Nos quiere hacer descansar. Es muy usada. Para otros. Y no. Para nosotros. Nos asustamos. Cuando la pensamos. Que podríamos. Ser nosotros. Pero solemos. Pero solemos. Utilizarla. Y lo digo. Con mucho respeto. Para los políticos. Y es que Jesús. Nos quiere hacer. Descansar. De la corrupción. Entonces. El segundo descanso. Es el descanso. De la corrupción. Es una palabra fuerte. Es una palabra. Que no usamos. Para nosotros. Y quiero decirle. Por qué. Mateo. Utilizó. Esta palabra. Él oyó aquello. Vengan a mí. Los que están cansados. Y trabajados. Y yo los haré descansar. Y él. Cuando. Esbozó. Este evangelio. Él viene. Y lo pone. Porque. Me imagino. Que le llegó. Profundo. En su corazón. Fuerte. Le llegó. Porque él vivía. En un mundo corrupto. Y Mateo. Era un hombre. Profundamente. Corrupto. En el verso 20. Dice. Entonces. Comenzó Jesús. A denunciar. A las ciudades. En que había hecho. La mayor parte. De sus milagros. Porque no se habían. Arrepentido. Palabra fuerte. Hay de ti. Corazín. Hay de ti. Betsaida. Si se hubieran. Hecho en Tiro. Y en Sidón. Los milagros. Que se hicieron. En medio de ustedes. Ya hace tiempo. Ya se habrían. Arrepentido. Con muchos. Lamentos. Pero les digo. Que el día. Del juicio. Será más tolerable. El castillo. El castigo. Para Tiro y Sidón. Que para ustedes. Y tú. Capernaum. ¿Acaso serás. Levantada. Hasta el cielo. No. Sino que descenderás. Hasta el abismo. Si los milagros. Que se hicieron en ti. Se hubieran hecho. En Sodoma. Esta habría permanecido. Hasta el día de hoy. Y dice el verso 24. Pero te digo. Que el día del juicio. Será más tolerable. El castigo. Para Sodoma. Que para ti. Este. No son versos. Que uno vendría. Y pondría. En una. Dedicatoria. De un libro. Ni en una. Postal. De cumpleaños. Es duro. Son palabras. De Jesús. En el contexto. Vengan a mí. Los que están. Trabajados. Y cargados. Entonces. ¿Qué es lo que está sucediendo. Aquí? Es que hay un sistema. Sin Dios. Está hablando. Acerca de personas. Que pertenecen. A una nación. Que no toman. En cuenta. A Dios. Tiro. Sidón. Corazín. Bethsaida. Sodoma. Nunca entendieron. Que Dios. Los estaba visitando. Con toda razón. Mateo. Tenía que anotarlo. Porque. La vida de un publicano. Era. Las fiestas. Llenas de excesos. Siempre rodeados. De prostitutas. Hasta. Poder caer. Esta era la vida. De Mateo. Conocido. Como Levi. Pero cuando Jesús. Dice. Pónganse. El yugo. Sobre mí. Es la figura. Del maestro. Es la figura. De un mentor. ¿Quién es el que los. Ha estado. Mentoreando. O liderando. A ustedes. Entonces. Vengan conmigo. Déjense. Déjense. Liderar por mí. Y yo los voy a hacer. Descansar. De una de las palabras. Más fuertes. Que hay. Como es la palabra. De la corrupción. Todas las ciudades. Citadas. Eran corruptas. En un área. O en otra. Y esto. Lo que genera. Es un círculo tremendo. Un círculo vicioso. Se convierte. En víctimas. En victimarios. Y es que. Un día. Me hicieron algo. Que aunque no quiero. Yo también. Lo quiero repetir. Mateo. Pertenecía. A un sistema. Que lo convirtió. En víctima. Y seguidamente. En victimario. Pero solamente Jesús. Puede venir. Y puede romper. El círculo vicioso. De toda corrupción. En nuestra vida. Habemos. Muchas clases. De pecadores. Levi. Era. Lo suficientemente. Honesto. Para poder. Reconocer. Que estaba. En una. Pérdida. Moral. Una bancarrota. Completa. En su vida. Pero. Anhelaba. Ardientemente. Poder ser curado. Anhelaba. Ardientemente. En su corazón. Ser sanado. Ser restaurado. Descansar. De todos. Esos excesos. Que estuvo. Acostumbrado. Y Levi. Terminó. Siendo. Mateo. Su nombre. Significa. Regalo. De Dios. Un hombre corrupto. En su. En su. Sociedad. Se convirtió. En regalo. De Dios. Para el lugar. Donde estaba. Para su familia. Para su gente. Para la sociedad. En sí. Y aquí. Es donde aparece. Y me encanta. Esta palabra. Aparece. La gracia. Porque. Es el regalo. Del humilde. Al humillado. Reconoce. La fealdad. Del pecado. Pero decide. De ver. Más profundo. Más allá. De eso. La gracia. Es el regalo. De misericordia. Cuando esta. Parece ser. Lo. Lo más absurdo. Que podría. Otorgarse. A un ser humano. Y la gracia. Viene. Y engendra. Gracia. Y Jesús. Tenía. Esa cualidad. Él irradiaba. Gracia. En todo momento. Su invitación. Atraía. A los peores. Elementos. De la sociedad. Irónicamente. Al mismo tiempo. Repelía. A los más. Respetados. La gracia. Es más potente. Que el pecado humano. Es capaz. De mirar. La dignidad. Humana. A pesar. De que. Este escondida. La gracia. Es mucho más. Atractiva. Que el legalismo. Y que el libertinaje. La gracia. Desata. El poder. Más grande. Que hay. En esta tierra. El último punto. Jesús viene y dice. Vengan. A mí. Todos ustedes. Que están cansados. Y agobiados. Yo les daré descanso. Entonces. Lo primero. Que está atacando aquí. Directamente. Es la religión. Lo segundo. Que viene a atacar. El Señor. Es la corrupción. Que hay. Y el tercer. Concepto. Importante. A subrayar. En nuestros corazones. Y a considerar. En nuestras vidas. Es la desproporción. Déjenme hacerlo. Descansar. De las vidas. Desproporcionadas. Que ustedes. Han generado. A partir de la religión. A partir de un sistema. Corrupto. En el que viven. Y eso. Les ha degenerado. La vida. Y esto. Les ha generado. También agotamiento. Emocional. Mateo. Viene. Inicia. Esta parte. Hablando. De Juan el Bautista. Que es el más grande. Que ha existido. Palabras de Jesús. De los nacidos. De mujer. No hay nadie más grande. Y él viene. Y está en la cárcel. Juan. Y de ahí. Él no va a salir. De hecho. Lo van. A decapitar. Y Juan. Le manda. A decir a Jesús. Lo siguiente. En el verso 3. Eres tú. El que ha de venir. O debemos esperar. A otro. Sabes. Cómo se llama eso. Se llama. Agotamiento. Emocional. Es que. No le cuadra. No le da. La ecuación. La vida es complicada. Aquí. O en cualquier lugar. La vida es dura. Es difícil. Porque Jesús les decía. Vengan a mí. Los que están cansados. Y yo les haré descansar. Juan sufría. En este mundo. De desproporciones. Hambre de poder. Como Herodes. El valor materialista. De los invitados. A la fiesta. Superficialidad. De Herodes. Y de su hija. Herodías. Había una corrupción. Terrible. Pero sabe por qué. Mateo. Registró. Esta promesa. Porque él era una. Y escúchenme muy bien. Él era una. Versión. Diferente. De Herodes. De su ansia de poder. De su materialismo. Él anhelaba. En su corazón. Poder ser restaurado. Él anhelaba poder. Entregarse completamente. Otro punto. Es que. Nos convertimos nosotros. Como ese que va cargando. Cosas viejas. Y va echando en el saco. Lo que se encuentra. Avanza y avanza. Y cada vez parece. Más pesado. Ese saco. Y hoy muchos. Van caminando. Echando piedras. En su saco. Hacen un nudo. Y siguen otra vez. Ya no pueden caminar. Pero ahí están. Eso realmente. No solo es pesado. Sino que me agota. Y nos hace. Incapaces. Para poder. Reaccionar correctamente. Ante la vida. Ante las circunstancias. Palabras de Jesús. Lo están criticando. Tanto. Porque vino Juan el Bautista. Que ni comía. Ni bebía. Y decían que este. Estaba endemoniado. En el verso 17. Dice. Tocamos la flauta. Y ustedes no bailaron. Tocamos. Cantamos por los muertos. Y ustedes no lloraron. Sabe que es lo que está diciendo. Aquí. Específicamente Jesús. Ustedes no saben. Leer la vida. No saben entender. Que es lo que sigue. Cuál es el siguiente paso. Todo es dominado. Desde lo espiritual. Por eso la iglesia. Tiene que ser un lugar. Donde nuestro espíritu. Se fortalece. Donde venimos con cargas. Y salimos renovados. Fuertes. Nuevamente. Así debe de ser. Dios. Que ese espíritu. Habla. Y lo material. Es hecho. Lo material. Depende de lo espiritual. Igual que lo emocional. Todo es dominado. Por lo espiritual. Afecta mis motivaciones. Y prioridades. Y vemos entonces. A Jesús. Diciéndole a una iglesia. En un momento. Es que has perdido. Tu primer amor. Que fue lo que pasó. Estaban haciendo cosas correctas. En el contexto. Pero realmente. No sabían descansar. En Dios. Y es que solo. En Jesús. Todo. Absolutamente todo. Toma su forma correcta. Su dimensión. Y su posición. Él es Jesús. En un momento. Hace tiempo. Llegué a sentirme. Sumamente agotado. Sin fuerzas. Ya en mi familia. Empezaban a ver. Roces. Cada vez más fuertes. Y doy gracias a Dios. Por mi esposa. Doy gracias a Dios. Por mi familia. Doy gracias a Dios. Por mis pastores. Doy gracias a Dios. Por las personas. Que tenemos cerca. Aquí. Que amamos. Que están pendientes. No de lo que tú haces. Sino de lo que tú eres. Y entonces. Pude empezar a hacer ajustes. En el plano laboral. En el plano familiar. Y he podido equilibrar. Mi tiempo. Y cuando necesito descansar. Pues entonces descanso. Hoy les puedo decir que. Esta palabra. Que les estoy. Compartiendo. Primero ha pasado. Por mí. Y recibí. La invitación. De Jesús. Y entonces. Poder detenerme. Y revisar. Y así poder. Recalibrar. Mi corazón. Para que el Señor. Haga. Lo que Él. Sabe hacer. Es maravilloso. Ver como. Esta verdad. Llegó en uno. De los momentos. Más. Complicados. Y entendí. Vengan a mí. Y yo dije. Me estás hablando. Señor. Vengan a mí. Los que están cansados. Los que están trabajados. Y yo. Les daré descanso. Y ahí estábamos. Señor. Necesitamos. Tú conoces. Todo lo que soy. Tú conoces. Mis debilidades. Mis fortalezas. Dios. Pero sabes. Que quiero. Hacer. Tu voluntad. Y caminar. Contigo. Señor. Y de no ser. Por la gracia. Y la misericordia. De nuestro Señor. Seguramente. No estaría. Aquí. No gozaría. De la familia. Tan maravillosa. Con la que cuento. Del ministerio. Tan especial. Que Dios. Ha puesto. En mis manos. Para poder. Administrar. Y acompañar. A otros. Que lo han hecho. Antes de lo que yo. Lo esté. Haciendo. Termino con esto. Jesús dijo. Vengan. Y eso. Lo que implica. Es que el descanso. Urge. De acciones. No es un solo pensamiento. No lo es. Vengan. Eso pone la responsabilidad. En usted. Tal como la puso. En mí. El libro de Hebreos. Plantea. A Jesús. Como el máximo. Reposo. Y Él dice. Entren. Nos gustaría escuchar. Disfruten el descanso. Tomen el descanso. Pero entrar en el reposo. Está disponible. No es una cosa natural. Ni se produce. Automáticamente. Es todo un reto. Para poder. Disfrutar la vida. Es un reto. Para evaluar. Lo que somos. Y lo que hemos hecho. Al menos una vez. A la semana. Este día. Es día de mesa. Del Señor. Y mientras. Alabamos. Y adoramos. A nuestro Rey. A nuestro Señor. Los servidores. Pasan. Y reparten. Los elementos. Y le damos gracias. A nuestro Dios. Youth Up. Una generación diferente. Conectada a Dios. Un paso más hacia su voluntad. Una revelación que nos ayuda en su avance. Vivamos apasionados por Dios. Fabián Bolaños. Pastor de Jóvenes. Youth Up. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Y. confession. attractions. Gracias.